¡Buenas! Hoy os traigo un contenido súper especial, es un fragmento de la entrevista que tuve con el gran Sergio Estepe que próximamente podréis ver en su canal. Hoy os voy a dejar unas pepitas de oro. Disfrutadlo. Todos los días, todos los días, todos los días. También te digo, hoy en día, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, sí que es cierto que, vamos a decir, se llega a un público muy diferente. Bueno, se tocan varios públicos, en verdad, ¿no? Pero yo creo que se nota también quién lo hace por un momento y quién lo hace, ¿sabes? Se nota, o sea, yo te das tu perfil de Instagram, tú es un tío que lo vives, que te encanta y lo transmites y tú vas a conectar con un público que es tu público que se va a identificar contigo. Mira, y yo tengo una cosa muy clara, tío, y lo hablo muchas veces con amigos míos. Yo cuando voy a competir, o sea, ya te hablo, pues, vamos a poner la misma semana de competición, ¿no? Yo si tengo que sacar algún vídeo o algún post en Instagram o lo que sea, yo no voy a dar prioridad a ese vídeo o a ese post porque la prioridad va a ser la competición, ¿entiendes? Yo utilizo redes sociales para mostrar la competición o lo que yo hago en el día a día de cara al culturismo, ¿no? Pero hay mucha gente que utiliza, que es justo lo contrario, que utiliza el culturismo para darse un bombo en redes sociales. Pero yo nunca pensé que pudiera llegar a ganarme la vida como preparador, eso vino mucho después, yo cuando ya, cuando empecé a trabajar como entrenador de prosa en 2011 en un gimnasio, ahí fue cuando empecé a hacer entrenamientos, dicen muchos, me costó arrancar también, yo era un perfil muy raro para el gimnasio donde yo iba, el gimnasio pijo, un tío fuerte, culturista, pero yo siempre tuve muy claro lo que iba a hacer, yo llegué al típico gimnasio pijo, en el que pues ahí todo el mundo era la guerra, todos que se funcionaban, yo solamente entero gente que se quiere poner fuerte y hago dietas y tal, o chicas también que quieren perder grasa o cambios físicos, pero mi forma de entrenar es la que es, yo sé, yo sé de esto y hago esto, por mucho que yo tenga formación en otras cosas, yo mi foco es esto, ya ese gimnasio y estaba condenado al fracaso, todo el mundo que me veía y decía, ¿este chaval dónde va? Imagínate, pues yo tardé tiempo en Anocartas, igual el primer año que estuve ahí fue el entrenador que más horas estaba ahí y que menos dinero ganaba seguro, pues yo llegaba y me entrenaba todo el día entrenando primero y luego pues haciendo entrenamiento medio gratis, hasta que cogía un cliente, y el primero que tuve y le puse durante un año, se puso conmigo entrenando cuatro días y la gente vio cómo mutó, o sea, lo vio la gente, entonces eso, de hostia, a raíz de ese vino otro y me costó mucho ya a tener una cartella de clientes grandes, luego ya sí que tuve muchos, pero me costó arrancar, pero siempre tuve muy claro que mi forma de trabajar, yo trabajo, todo lo que yo aplico son cosas del culturismo, aunque no me guste el culturismo, no me guste no, sino que no, digamos el culturismo de competición no sea lo que a mí más me llama la atención, sí que lo que yo aplico son muchas cosas del culturismo, aunque luego yo lo adapto, que si llevo por macros, que si entrenamientos son más cortos, más eficientes, porque la gente no tiene tanto tiempo, toda la gente no puedes poner a comer un tupper de pasta con carne roja media mañana, tienes que buscarles alternativas, hacer siete comidas, no eso está bien para una persona normal, lo haces en cuatro, ves que tampoco me varía tanto, yo, pero yo siempre me, yo a nadie, por ejemplo del reto, yo a nadie del reto, no, reto 12 en 12, pero ¿puedo entrar en casa? no, ¿puedo entrar con gomas? no, ¿puedo ser vegano? no, yo sé hacerlo de esta manera, y de esta manera sé cómo hacerlo, pero no me cuento, yo no te voy a decir, no, ¿entrando en casa? no, 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 tienes que cumplir las premisas básicas, que no te puedes salir de ahí, porque para mí eso es así, yo no llego la mañana a decir, no sé lo que te hagas esto casi, pues claro, eso sí, hay gente que me enseña su máquina, así que así, no sé lo que sea, Gracias.